Bien, vamos a continuar con esto y esto va a ser más rápido porque ya hemorroides ya casi todos lo conocen, ¿no es cierto? Es una patología muy bien conocida y seguramente de acá la mitad por lo menos debe tener hemorroides O ha tenido, ¿cierto? Como es frecuente, ¿no es cierto? Bien, entonces ¿cómo lo definimos a la hemorroides? Es una dilatación patológica de los plexos venosos hemozoidales submucoso y subcutáneo Son dilataciones venosas del conducto anal que se desarrollan a partir de los plexos hemozoidales interno y externo Son columnas fibromusculares vascularizadas venosas que se cubren la pared interna del conducto anal Estas son algunas de las definiciones En realidad estamos hablando de qué? De las dilataciones venosas, ¿dónde? Por encima del pecten y por debajo del pecten Esa es la hemorroides, ¿cierto? Próximo Bien, ¿cómo también se llama? Se llama almorranas, várices anales Várices igual, várices inferiores, dilatación de las venas Y en esa zona várices, pero esta vez anales, ¿cierto? ¿Cuál es la incidencia? Aumenta en las mujeres con la edad y con la multipanidad ¿Por qué? Porque cuando el útero se distiende, ¿no es cierto? Va comprimiendo, ¿qué cosa? El retorno venoso Y eso trae, ¿qué cosa? Démora sanguínea Y se va dilatando las venas que están por debajo Por eso tenemos Las mujeres tienen várices inferiores Después, ¿qué más? Tenemos várices en la región anal ¿No es cierto? Bien No, este, existe un terreno hereditar ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si los padres, abuelos han tenido hemorroides Probablemente van a tener también hemorroides ¿No es cierto? Hay una predisposición familiar El 50% se presenta en mayores de 50 años ¿Ya? Y es frecuente en varones En una relación de 2 a 1 Más en varones, ¿no es cierto? A veces por el tipo de trabajo ¿No es cierto? Bien, próximo Acá, fíjense Tenemos hemorroides, ¿no? Pero acá, fíjense Está brillando todo Es un hemorroides complicado Es una trombosis en la vida Próximo Bien En cuanto a la etiología ¿Cuáles son los factores predisponentes? Ya hemos indicado que existe un terreno, ¿no es cierto? Familiar La herencia Y la constitución física ¿Quiénes? Cuando hablamos de constitución física ¿Quiénes? Los gordos Los obesos Los longilíneos ¿Quiénes presentan más hemorroides? ¿Alguna vez han hecho esta relación? Los chorreos Los chorreos Los chorreos que comen Mucho ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Ya? Los hábitos alimenticios Dieta baja en residuos Exceso de alcohol, café y especies ¿Cierto? Los que No comen verduras ¿Si? Los pacientes que cursan con constipación Como tienen dieta baja en residuos Seguramente los pacientes van a ser exceñidos Y de mal carácter ¿Cierto? ¿Ya? La ocupación ¿Ya? Los choferes Porque siempre están sentados Los que hacen equitación Están montados sobre los tablados ¿Cierto? ¿Ya? Los ciclistas también También este Ocho factores desencadenantes La obesidad Y la Preocupación O el estrés ¿Ya? También se presenta Este Bueno Los pacientes que hacen esfuerzo Evacuatorio Excesivo ¿Por qué? Porque existe elevación de la presión Intradominal Y endoanal Los pacientes O las pacientes que utilizan Anticonceptivos Y los pacientes que tienen Trastornos metabólicos Estos son los Factores desencadenantes Próximo Bueno En cuanto a la localización Este lado es derecho Este lado es izquierdo ¿Cierto? Entonces Vamos a ver aquí Anterior derecho Y posterior derecho Y lateral izquierdo ¿Esto para qué nos sirve? Para realizar la exploración En el lado derecho Tiene que haber Frecuentemente dos Y el lado izquierdo ¿No es cierto? Entonces no es para estar En busca O por lo menos nos sirve Para orientarnos ¿No? Próximo Bien ¿Cómo lo clasificamos? Tomando algunas variables En cuanto a la ubicación Externas, internas y mixtas ¿Ya? Hablamos de externas Cuando están Por debajo De la línea pectina Y las internas Por encima de la línea pectina Y si se combinan Entonces estamos hablando De hemorroides mixtas Tomando otra variable La complicación Complicadas y no complicadas Las complicadas Puede ser con hemorragia Trombosis venosa O abcedada También ¿No es cierto? Y las no complicadas Y las no complicadas Solamente con dilataciones Tomando en cuenta Los grados Esta clasificación Se la utiliza Para la hemorroides Interna Exclusivamente Próximo Bien En cuanto a las hemorroides Externas e internas ¿Qué características tiene? Y como podemos hacer El diagnóstico De hemorroides Interna Y externa En las externas Se producen Por debajo De la línea dentada ¿No es cierto? Con el plexo Son parte del plexo venoso Hemorroidal externo Del plexo hemorroidal Subcutáneo Tiene zica Inervación Si tiene zica Inervación Tiene que haber dolor ¿No es cierto? ¿Ya? Están cubiertas Por epitelio escamoso Modificado En cuanto a las hemorroides Internas Se encuentran Por arriba De la línea dentada Son parte De los plexos venosos Hemorroidal Superior y medio Plexo hemorroidal Submucoso ¿No es cierto? Son insensibles Las hemorroides Internas No duelen ¿Si? Ya Están cubiertas Por epitelio Columnal O de transición Entonces ¿Acaso le duele? No Si me duele Probablemente sea Hemorroides Externo No me duele Pero hay sangrado Tal vez O se prolace Es probable que sea Un hemorroides Interno Próximo Bien Entonces Acá En cuanto a las hemorroides Mixtas Son dilataciones De los plexos Hemorroidal Subcutáneo Y subuncosa De acuerdo a la complicación Hemorroides no complicadas Hemorroides complicadas Y hemorroides internas De acuerdo a los 4 grados Que lo vamos a ver Entonces El primer grado ¿Ya? Cuando hablamos de hemorroides Interna De primer grado Cuando existe Un protozoaje Indolora Después de la deprecación O a veces existe Una protrusión leve Cuando Realizamos la exploración ¿No cierto? O con el anuscoque Entonces puede haber Pero no hay Protrusión El paciente ¿Cuándo se ¿Cómo se puede Diagnosticar? Va al Descruzado Al inodoro Se hace la limpieza Y yo Sangre Estoy sangrando Probable que sea Hemorroides Digestiva Digo Hemorroides Interna El grado 2 Existe un prolapso Hemorroidal Que se reduce En forma espontánea Después de cada De la deprecación Y presenta Protrusión notable Con el estudio Al estudio Con el anuscoque El grado 3 El prolapso De una parte Que requiere Reducción manual Y el grado 4 Este prolapso Ya no se reduce Es una emergencia ¿No? Existe una función Hemorroidal Y puede haber Trastornos isquémicos ¿Por qué? Ese prolapso Se está Necrosando ¿No es cierto? Y el paciente Está Refririendo Bastante dolor Intenso No necesitamos Hacer ningún tipo De Este De Maniobra Instrumental Para diagnosticar Esto Nosotros lo vemos Al paciente ¿No? Y Observamos El prolapso Cianótico Y todo eso ¿No es cierto? Y el paciente Con bastante dolor Y hacemos el diagnóstico De Grado Eurroides Interna Grado 4 Próximo En la clínica Cuando no está Complicada Y si ha habido Este Cuadros ya Hemorroides Anterior Se puede traducir A través de Picomas Los picomas ¿Qué cosas? Una especie de Crestas de gallo ¿No es cierto? Pies redundante En la región anal ¿Ya? Esos son los picomas Estos pacientes Pueden presentar También Prurito Prurito anal Pero hay que hacer El diagnóstico Diferencial De Prurito anal Puede El paciente Tener una diabetes O puede También Portar parásitos También En dos patologías Cruzan Prurito anal ¿No es cierto? Bien En la evolución Es complicado Existe dolor Prurito anal Rostosagia Exudación Humedad perineal Infección perineal Entonces Es probable Si está infectado Hay un acceso Hemorroidal Entonces Vamos a observar Las características Del curso ¿No es cierto? ¿Qué complicaciones Vamos a tener? Ya La trombosis hemorroidal O sea La presencia De un coágulo Y la luz Que es bastante doloroso A veces Esto Esta trombosis hemorroidal Se trata En consulta externa Con anestesia local El paciente Está gritando De dolor O un bisturí Lo abremos Hacemos una incisión Abrimos el vaso Y sale el coágulo Y el paciente Se va caminando ¿No es cierto? Entonces A veces Se puede hacer eso En consulta externa Prolazo hemorroidal Esto ya requiere ¿No es cierto? Abseso Cuando hay proceso infeccioso O sobreinfección Sobre los pacientes Vanicosos O cuando Hay proctosagia Y esto nos puede llegar A una hemorragia digestiva Baja Importante ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos la exploración? Siempre La patología Oficial Se la realiza Se la diagnostica ¿A través de qué? La inspección Palpación Proctoscopial Y la sismo-intoscopial O sea Observando Tocando Y observando nuevamente Con El proctoscopio El sismo-intoscopio Próximo Bien ¿Cómo hacemos el diagnóstico Diferenciales? Con las hemorroides externas Con los condilomas Acuminados ¿Ya? Con procesos De tuberculosis De esa zona Con abscesos Perianales Con tumores Y con enfermedad Las hemorroides internas ¿No? Con prolapso rectal Este prolapso rectal Ya no es el prolapso Hemorroidal ¿Por qué la diferencia? Cuando hablamos de prolapso Rectal Estamos hablando ya Del prolapso De toda la mucosa Parte de toda la circunferencia De la mucosa Rectal Entonces Ese es el prolapso Prolapso rectal ¿Ya? Pólicos rectales Papila hipertrófica Prolapsada Cáncer de recto Valles rectales Por hipertensión Cortada Próximo Bien Acá vemos ¿No es cierto? Con un hemorroides Los paquetes Hemorrhentales En cuanto al tratamiento ¿Qué tenemos que hacer? Indicar al paciente Que debe mejorar Los hábitos de vida No tiene Tiene que eliminar El sementarismo Y debe evitar Debe realizar Restricciones Dehicitantes ¿Ok? Lo que ya les he indicado Hacer hincapié ¿En qué? En la dieta con fibra Aumento de la ingestión Hídrica Por lo menos Dos litros De agua En 24 horas Por lo menos ¿No es cierto? Valles de asiento Ya saben esto Con manzanilla Malva Que no sean muy calientes Porque se pueden quemar ¿No? ¿Ya? Bien La utilización de Antimorroidales En pomada En supositorio Y vaselina líquida En una cuchara Cada 8 horas ¿Por qué? Cuando hay hemorroides Y está complicada Y el paciente Cuando hace baño Duele Entonces esto Va a ubicar Próximo Bien En cuanto al tratamiento Tenemos varias alternativas ¿No es cierto? Y dependiendo En qué centro estamos ¿Ya? Entonces hablamos De inyecciones esclerosantes ¿Bien? ¿Ya? De ligaduras Por cintas de goma Dilatación manual Criocirugía Y coagulación Por rayos infrarrojos Ninguna de estas Hacemos Parece que el doctor Ochoa Hace la ligadura Con cintas de goma Próximo Bien En cuanto al tratamiento ¿Cuáles son las indicaciones? Hemorroides Se fractales Al tratamiento medio ¿Cuánto tiempo Podemos tratar A un paciente Con hemorroides Antes de operarlo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis meses? Entonces Eso depende De quién Del médico O del paciente Así que eso Está indicado También en los pacientes Que tienen hemorroides Que presentan Hemorroides Más de 4 episodios ¿No? Sintomáticos por año Sangrado importante De hemorroides internas Con la asociación De otras patologías Anales Quirúrgicas Y de urgencia Hemorroides externas Trombosadas Hemorroides internas Grado 4 Esas pro lanzadas ¿No? ¿Cierto? Y las hemorroides Mixtas complicadas Próximo Bien Nada más Esto es el palacio De Sibón y Patín No ubicado En Cancañín Todo Como todo Cambia ¿No es cierto? Vean ustedes Acá Todo está Prácticamente Deteriulado Pero actualmente Es un museo Bien ¿Preguntas nuevamente? Tampoco han entendido De todas maneras Les agradezco Su presencia Y su paciencia Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos